Yo creo que hemos visto, como Sánchez dice que no va a haber referéndum, creyendo que va a poder someter a la bestia del nacionalismo, pero históricamente eso ha sido imposible porque siempre ha estado una rebeldía y una traición constante. Él no cree que vaya a someter a nadie, él está de acuerdo con eso. Él tiene una visión negativa de la historia de España, como decía Julián Marías, y eso afecta también al PP. Y aquí hay una cosa que siempre se olvida. Los separatistas nunca han mentido, han dicho siempre claramente lo que querían y a lo que aspiraban. Quien ha mentido han sido los gobiernos del PP y del PSOE, sistemáticamente, pretendiendo que no se enteraban y además a los catalanes, por ejemplo, y los vascos que resistían abandonándolos, han sido estos gobiernos los que han financiado, los que han apoyado, los que han defendido los separatismos. Con la idea que me da igual la idea que fuera, el hecho real es ese, durante todos estos años. Los separatismos, cuando llega la transición, los separatismos prácticamente no existían. Eran cuatro gatos y nada más. Pasaba además, porque Ortega decía muchas estupideces cuando hablaba de política y de historia. Decía unas enormes estupideces. Como pensador, era un pensador importante, como filósofo, pero fuera de eso, hay que analizar las cosas que decía. Y la responsabilidad que tuvo, bueno, únicamente cuando volvió a la España de Franco, ya empezó, se dedicó a lo suyo y dejó de decir aquellas borradas. No existe un problema catalán desde el inicio de la historia de España. O sea, cuando llega a principios del siglo XX, hay que leer a Cambó, hombre. Dice, ¿quiénes eran los separatistas entonces? Que ni siquiera se declaraban del todo separatistas. ¿Quiénes eran? Dice, eran cuatro vejetes intelectuales de aldea, que la gente los consideraba simpáticos, pero chiflados. Cuando la guerra del 98, Cambó explica cómo ellos, dice, salíamos llenos de patriotismo catalán de nuestros centros y nos sentíamos como que no estábamos en nuestra casa, que no estábamos en nuestro país, porque todo el mundo era patriota español. Eso fue cambiando. Fue cambiando debido a muchas cosas que no vamos a analizar. Pero aquí, cuando llega la transición, prácticamente el separatismo, casi nadie piensa en plan separatista. Se dice, más o menos, como decía Puyol, bueno, paciencia y a la larga independencia, bueno, a la larga, pero no era otra cosa. Ahora, desde ese momento recibieron todo tipo de ayudas y facilidades. Y una de las causas, una de las causas, es que la OCDE era un partido un poco raro, pero la ideología que predominaba en él era la democristiana. Y el PNV era democristiano. Y Puyol era democristiano. Bueno, entonces pensaron que ya no se entendería, ya no se entendería. Verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Dicen. Sí, ya nos entenderemos, ya nos entenderemos entre todos. No pasa nada. Se creían que España era una cuestión con la que se podía jugar. Y la verdad es que todos estos años, si no fuera por la sociedad reconciliada y próspera que dejó el franquismo, esto se habría acabado ya. Y actualmente estamos en un proceso ya que es peligrosísimo. Puede salir por donde sea. No hay que olvidar también otro aspecto. Y es que, en relación también con la Segunda República, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de separatistas, de sovietizantes, que era el PSOE, el PC y sobre todo el PSOE, y de golpistas como Azaña. Azaña era un golpista. En cuanto perdió las elecciones, intentó dos golpes de Estado. Y después realizó otro golpe de Estado entre todos, que fue las elecciones fraudulentas del 36. Eso fue un golpe de Estado. Entonces, no sé, es hablar de muchas cosas, realmente hay muchísimo tema, ¿no? Entonces, la Segunda República, ahí expongo, creo que les he arruinado las conmemoraciones que tenían pensado, porque ha sido bastante difundida, y es muy difícil que puedan rebatir lo que ahí se dice. Pero estamos en eso. O sea, yo cuando oigo al señor Corcuera, pues me quedo un poco perplejo. Cuando dice, es un error los indultos. No es un error, hombre. Llevan una política muy clara. Y, por supuesto, si dice que va a impedir el referéndum, es porque ya está en trámites con los separatistas para llegar a un acuerdo de ese tipo. Sea con un referéndum o de otra manera, pero es para que España se convierta en una cosa distinta de la que es, completamente. Al margen de la Constitución, y al margen de la historia, y al margen de la unidad nacional. La unidad nacional está por encima de la Constitución. La Constitución reconoce la unidad nacional, no la declara. Eso son dos cosas distintas. Pero los indultos tienen mucho que ver también con eso. Significa que el golpismo aquí es aceptado cuando viene de ciertas fuerzas y se colabora con él. E, insisto, desde la transición, excepto en el periodo de Aznar con lo de la ETA, excepto en ese periodo, breve periodo, la connivencia de los gobiernos del PP y del PSOE con los separatismos ha sido total. Ha sido total. Son esos gobiernos los que nos han mentido. Incluso antes de Aznar nos mentían en relación con la ETA. Decían que no había negociaciones con la ETA. ¿Cómo va a haber negociaciones con la ETA? Hasta que la ETA decía, oiga, como que no hay negociaciones, estamos en negociaciones. Esta es la clase de gobiernos que hemos tenido la que nos ha llevado a esto. Hay que entenderlo así. Ha sido un proceso largo y está llegando a una situación delicada. ¡Gracias!